¿Qué pasa, estrés? ¿Qué pasa, qué, comprimos? ¿Qué? ¿Vamos a darle un poquito? Vamos a ver. ¡Vamos, algunos! ¡Que siñamos, Lachos! ¡Cartizamos o qué! ¡Vamos a ver! Hay que vivir con ilusión porque la vida son dos días Hacer palmas y cantar, emborracharse de alegría Soñar, dejar que el alma vuele incandescente Porque el tiempo es una rueda que condena al más decente De gritos y peleas han pasado nuestras épocas Del parque al centro joven y más de mil noches locas Hoy, con mi primo el Keco, me fío Testamos tus mentiras al ritmo de un buen flamenco mientras río Esto es lo que cuento a tanta gente como hubo Y un saludo para aquellos que estuvimos en el cubo Pasando buenos ratos, viviendo con ilusión Sintiendo la emoción que te da grabarte un temazo Somos lo que somos, unos han terminado mal Otros estamos entonando con el corazón y tal Creciendo, viviendo el sentimiento que portamos La humildad nace en el barrio, vívela con tus hermanos Dale, primo Mi rap, escúchalo tan simple como darle al play Así me parta un rayo, a ti te partiré los labios El secreto de este tema es un gitano con un payo Chacho, dale chicha o las ruedas te pincho No eres el más machote porque vengo con un gicho Y creemos en lo mismo en cada frase con pasión Solo olvídate de todo y vive con ilusión Hay que vivir con ilusión porque la vida es otro día Hay que vivir con ilusión porque la vida no te sonría Hay que vivir con ilusión porque la vida es otro día Hay que vivir con ilusión y emporecerse de alegría Han pasado muchos años desde entonces El oro ha sido nuestro y para los débiles el bronce Niñatos con catorce creen vivir en el ley Yo tengo barrio y no presumo porque sé que es la ley Es lo que pasa, yo tengo más historias que tu polla Que si pruebas la farlopa estás perdido, gilipollas No me las doy de nada y nada me puede ir mejor Salvo detalles que puedo cambiar con un poco de amor Pero otros son oscuros y nada puedo hacer ya Solo esperar a que el tiempo los cure y saltar la valla No te hablo de las putas que no existen, que no vives Que no tienes mi cultura aunque estudies con vices, vives Las cosas hay que verlas para criticar y opilar No puede ser que los toyacos ya te vengan a enseñar Se quieren emancipar y creen ser dueños de la noche Por salir a pasear solos con el ruido de los coches A veces yo también puedo ser tú y no soy Soy lo que soy porque lo sé, soy estrés, vivo hoy Hay que vivir con ilusión Vivo dependiendo de las cosas, de la prosa Doy todo lo que tengo al que lo quiera Y el que no pues que se marche lejos y me tire su mierda ¿Sabes? Que con estrés en acción Aunque te digan lo contrario hay que vivir con ilusión Hay que vivir con ilusión porque la vida es otro día Hay que vivir con ilusión aunque la vida no te sonría Hay que vivir con ilusión porque la vida es otro día Hay que vivir con ilusión que por hacerse de alegría Hay que vivir con ilusión que por hacerse de alegría Hay que vivir con ilusión que por hacerse de alegría Hay que vivir con ilusión que por hacerse de alegría Hay que vivir con ilusión que por hacerse de alegría Hay que vivir con ilusión que por hacerse de alegría Hay que vivir con ilusión que por hacerse de alegría Hay que vivir con ilusión que por hacerse de alegría Hay que vivir con ilusión que por hacerse de alegría Hay que vivir con ilusión que por hacerse de alegría